Chasqui Deportivo presenta ¿Qué dirá? Un espacio para el intercambio de ideas, reflexiones y conceptos del mundo del deporte. ¡Bienvenidos! 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 Bueno, Cachito, le tengo que manifestar que desde que empezó esto de la pandemia a mediados de marzo, pues usted recordará, ya vamos a cumplir ya un año de prácticamente de la existencia de esta pandemia. Nosotros no pensamos que, nunca nos imaginamos hasta cierto punto que esto iba a traer tan graves consecuencias a todos los estamentos sociales, en la parte económica, en la parte de la salud, en la parte de la vida inclusive. Y realmente no estábamos preparados para esta cuestión. La Asociación de Ligas, en base a su unidad, en base a su fortalecimiento institucional, que siempre le hemos trabajado en base a las reuniones con los directivos, los presidentes de cada una de las ligas, decidimos afrontar este reto que podríamos llamarlo el hecho de no poder abrir nuestros espacios deportivos, de no poder abrir nuestras canchas deportivas para que se pueda jugar el boli, el básquet, el fútbol, en todas sus categorías. Entonces, decidimos de alguna manera nosotros enfrentar en el año pasado, en el 2020, en base a la realización de actividades virtuales, actividades que se convirtieron hasta cierto punto en actividades recreativas que están dentro también de nuestros objetivos. Esas actividades virtuales nos permitieron hasta cierto punto aglutinar, mantener unidos a nuestros deportistas, a nuestros dirigentes y hasta cierto punto realizar algún tipo de o cumplir con alguno de nuestros objetivos. Mire, actividades virtuales como esto de la bailoterapia, que lo realizamos en el mes de abril, prácticamente yo recuerdo, del año 2020. Actividades virtuales como esto del campeonato de ajedrez en los niños, virtual. El campeonato de fútbol 20, el asunto de actividades recreativas como campeonatos de 40, ludo, parchís, un festival artístico que hicimos en el mes de mayo para conmemorar nuestros 51 años de vida institucional. La realización de un programa a base de preguntas y respuestas a los directivos, a los presidentes o representantes de nuestras ligas, que también dio mucho éxito, dio muchos resultados positivos, tomando en cuenta que revolvimos o más bien hasta revivimos, inclusive, hasta el asunto de la historia del deporte barrial y todo. Así tuvimos esas actividades hasta el mes prácticamente de noviembre, cachito, y eso nos permitió hasta cierto punto ya esperar con mucha expectativa este año 2021 para que de acuerdo a nuestro criterio, de acuerdo a nuestro conocimiento, podíamos pensar que para el mes de febrero o marzo íbamos ya a volver a la normalidad, tomando en cuenta que en el mes de enero ya íbamos a contar con la vacunación de la gente, de las personas, que es la única manera hasta cierto punto de volver seguros a nuestras actividades deportivas, sociales, administrativas y todo lo demás. Pero mire qué triste, qué lamentable. Ya estamos a mediados de febrero prácticamente, ya estamos y esto no ha cambiado. Seguimos con la misma situación. Hoy, inclusive, tenemos una situación un poco más dramática, más complicada, podríamos decirlo. Así que en eso estamos trabajando, pero igualmente ya estamos planificando nuestras operaciones, nuestras actividades para este año 2021. De acuerdo a esta realidad en la que está asumiendo, doctor, ¿qué alternativas tiene justamente en este calendario para proponer, no sé, quizá ver el semestre, si es posible hacer algunas actividades o después del semestre ver la nueva realidad en la que se desenvuelve la salud de todo el país y del mundo y poder ir ejecutando quizá algunas actividades al respecto con la dirigencia de la asociación, las filiales? ¿Qué es lo que se ha ido dialogando al respecto, doctor? Bueno, le comento que nosotros, siguiendo prácticamente todas las normativas legales, debemos estructurar un plan de actividades ya en el mes de octubre o septiembre del año pasado. Para nosotros presentar el POA del año 2021, nosotros ya planificamos nuestras actividades en septiembre del 2020. Y claro, esas actividades estaban enfocadas básicamente ya a actividades deportivas normales. Como le digo, pues nosotros pensábamos que desde el mes de febrero o marzo íbamos a arrancar ya con la normalidad, pero eso como no se dio, prácticamente esa planificación que se hizo en el mes de septiembre y octubre del 2020 quedó insubsistente. Tome en cuenta usted que nosotros habíamos planificado y empezar con campeonatos de básquet, ecuavole, luego ya el campeonato de niños y todo lo demás, pero no se lo va a poder realizar, al menos en este primer semestre. Por eso hemos tenido que reestructurar justamente en el mes de enero de este año, hace un mes, nos reunimos en una asamblea igualmente de presidentes y en la que decidimos al menos arrancar con unas dos actividades de tipo recreativo, que igualmente lo está proponiendo o lo está también planificando la Federación Nacional y entiendo también que la FEDEVIP, actividades recreativas de la caminata, por ejemplo, son dos actividades recreativas que nosotros en este año lo hemos incluido y lo vamos a hacer en este primer semestre, a la expectativa de que de pronto para el mes de mayo o junio, de pronto ya se puedan hacer algún tipo de actividad deportiva. Nosotros ahí hemos tomado en cuenta empezar con disciplinas deportivas que no implican contacto directo, ejemplo el ecuavole, entonces aspiramos nosotros a hacer el campeonato de ecuavole. También aspiramos a hacer de pronto actividades de salón, juegos de salón, ejemplo el ping-pong, por ejemplo el tenis de mesa, hacer esto también son actividades de tipo que no manifiestan o que no requieren mucho control, muchas normas de bioseguridad. Para hacer lo que realmente el deporte que más nos toca, el fútbol, realmente ahí sí tendremos que esperar hasta que ya todo el personal o todos los deportistas o la mayoría de ellos realmente hayan sido ya vacunados, estén protegidos de tal manera que no corramos riesgo de contagionarnos con la enfermedad y sufrir algún percance en nuestra salud y peor en nuestra vida. Completamente de acuerdo a todo un plan de acciones para superar aquello. Bueno, pero las afectaciones, ¿cuáles son al momento? Bueno, sabemos del tema económico, el tema de salud, pero usted que vive como dirigente en la realidad propia, en sí, ¿cuáles son las afectaciones que, no sé, vive un club, una liga y la misma asociación, doctor? Bueno, creo que como prioridad primera, el asunto de la afectación en la salud y en la vida de las personas, creo que eso es lo que más ha traído esta pandemia, esta enfermedad del COVID y hemos tenido que lamentar dentro de nuestra asociación, dentro de nuestras ligas, el fallecimiento de algunos compañeros dirigentes que lamentablemente les cayó el virus, que lamentablemente se contagiaron de la enfermedad y fallecieron. Muchos compañeros, muchos compañeros han adquirido la enfermedad y gracias a Dios, como se dice, gracias a Dios han logrado salir, superaron la enfermedad, hoy están nuevamente con nosotros y realmente para nosotros eso es una satisfacción y eso es lo que hasta cierto punto nos hace que sigamos asumiendo con esa responsabilidad de seguir cuidando a nuestros deportistas, a nuestros dirigentes, porque hemos visto y hemos palpado el dolor de cerca de esas personas, cómo se han visto afectados por la enfermedad, cómo han tenido que estar confinados, cómo han tenido que asumir gastos de medicamentos, situaciones familiares, mismo dentro del hogar, cómo ha sufrido la familia por estas situaciones. Entonces no quisiéramos ni no queremos que alguna otra persona sufra o pase por esta enfermedad que realmente es catastrófica. Y la tercera afectación que yo considero que es muy importante también en la situación económica, realmente las ligas deportivas barriales, no solo de acá de Quito, sino de todo el Ecuador, realmente estamos quebrados, estamos quebrados. No tenemos con qué pagar la luz, no tenemos con qué pagar el agua, no tenemos con qué hacer un mantenimiento de una cancha, no tenemos con qué pagar al señor conserje, no tenemos con qué recursos mínimos poder sacar algún objetivo, alguna actividad que de pronto pueda ser la liga. Realmente eso nos ha afectado como deporte barrial y el deporte barrial que abarca muchas cosas, muchos estamentos, también se ha visto afectado. Ya le he enumerado el asunto de los conserjes. Tenemos que hablar sobre el asunto de en cambio de implementos deportivos. Miren, los almacenes que venden zapatos deportivos, zapatos de fútbol, los almacenes que venden trofeos, medallas, la gente que vende sus productos, las tiendas que están juntos a los estadios de nuestras ligas que venden sus productos. Toda esa gente realmente se ha visto tan afectada y esto ha significado una pérdida grandísima a nivel del deporte barrial, una pérdida económica muy importante que realmente para... Imagínense que hay muchos clubes que estamos seguros nosotros cuando ya reiniciemos nuestras actividades, hay muchos clubes que ya no se reintegrarán a los campeonatos porque posiblemente la situación económica les habrá afectado y de pronto no tendrán esa capacidad para poder afrontar un torneo. De pronto los directivos, de pronto los deportistas habrán fallecido e igual ya no habrá ese espíritu de competencia, ya no habrá ese espíritu de ser parte de esos campeonatos que nosotros organizamos. Realmente se nos viene un reto muy grande, muy fuerte para cuando reinicimos nuestras actividades deportivas, pero como yo he conversado con mis compañeros, realmente mientras estemos vivos, mientras tengamos fuerza, podremos superarlo, podremos salir adelante. posiblemente en eventos o en catástrofes más grandes, el pueblo, la gente ha sabido salir adelante y esta no será la excepción, Cachito. Y claro, ese entusiasmo y esa motivación hay que llevarlo porque la afectación también ha sido muy grave en cuanto tiene que ver al tema económico, el tema salud y un sinnúmero de situaciones que se dan en esta situación. Dentro del tema organizacional, y usted ya lo mencionó, algunos aspectos que consume o que lleva a esta crisis en varios ámbitos, no sé si esto diríamos como cuando empezó el deporte barriol o la propia actividad, ¿cómo empezar de cero después de que se supere toda esta situación, doctor? ¿Será quizá así el reactivar pues desde cero en los próximos meses, quizá, o no sé si el próximo año o toda esta situación que se vive en la organización del deporte barriol, doctor? Cachito, sí, en realidad si hablamos acerca de la situación económica, básicamente yo creo que es arrancar desde cero, pero aquí hay una ventaja muy importante porque si hablamos de que de pronto estamos en igualdad como cuando nació el deporte barrial, posiblemente ahí vamos a tener un poquito de diferencia porque afortunadamente, afortunadamente ya tenemos a nuestras ligas deportivas barriales estructuradas, les tenemos organizadas y tenemos buenos dirigentes, estoy yo convencido que a nivel de todo el deporte barrial hay buenos dirigentes con una buena preparación, con una buena calidad, una mística de servicio que sabrán ponerse al hombro este reto de sacar adelante, de resurgir, de reflotar al deporte barrial. Esta es una de las grandes ventajas que tenemos ahora, el deporte barrial organizado y bien estructurado y eso nos permitirá superar esta crisis realmente. Vamos a empezar desde cero, económicamente estamos ya con saldos rojos, estamos definitivamente, estamos endeudados por todo lado, debemos a la empresa del agua potable, debemos a la empresa eléctrica, debemos al señor que corta la hierba, le debemos al conserje, es decir, a todo el mundo, a todo el mundo las ligas barriales deben dinero, las personas que o las instituciones que de pronto manejamos personal administrativo, la misma situación, pero bueno, esperemos, Dios quiera, Dios quiera que, esperemos que ya para el segundo semestre aspiramos, de pronto ya podamos ahora sí volver a la normalidad y podamos ya enfrentar todas estas situaciones que se nos han presentado. Y hablando del tema económico, en este caso, la Secretaría de Estado está también cumpliendo con el deporte barrial o igual como las ligas o como las entidades respectivas siguen debiendo, están debiendo en este caso a las entidades del deporte barrial, ¿cómo está la situación? Bueno, le comento la situación, creo que a nivel general, creo, respondientes al año 2020. Entiendo que todos los recursos se entregaron e inclusive nos dieron una posibilidad bastante racional, diríamos, hasta cierto punto, en el sentido de que como hasta se nos prohibió, se nos prohibió en el año 2020 por esto de la pandemia, se nos prohibió usar los recursos económicos en todo lo que teníamos planificado, esos recursos estaban reposando en las cuentas de cada una de las organizaciones hasta cuando salió una disposición el mes pasado, en enero, los primeros días de enero de la Secretaría del Deporte, en el sentido de que estos remanentes, de estos remanentes puedan ser utilizados a base de la presentación de proyectos, puedan ser utilizados en este año 2021, sin que afecte el presupuesto del año 2021. Porque como usted conoce, pues cuando existen remanentes, si de pronto una organización recibe unos 20 mil dólares anuales, de pronto tiene un remanente de unos 3 mil dólares, esos remanentes vienen a servir como una especie de abono para el siguiente año. Es decir, ya me sobraron 3 mil, pero de lo que tenía que recibir 20 mil, ya me dan solamente 17 mil. Entonces, en este año, en este año 2021, a base de una disposición que sacó, una resolución que sacó el Ministerio del Deporte, utilizarlos sin que se afecte el presupuesto. Ahora, la preocupación es la siguiente. Ya estamos, como le digo, 9 de febrero hoy, estamos y realmente hasta el momento, hasta el momento, no se publican los techos presupuestarios con los que nosotros debemos presentar el POA reajustado. Sabemos, comprendemos hasta cierto punto, en el sentido de que, y a lo mejor no son los mismos valores que nos dieron en el año 2020, porque entendemos que las arcas fiscales están igualmente disminuidas, están bajadas, y entendemos que eso significará que a la Secretaría del Deporte le bajen el presupuesto igualmente para este 2021. ¿Y qué hará la Secretaría del Deporte? Igual bajará los aportes o las asignaciones presupuestarias a todos los organismos del deporte barrial. Entonces, eso también significa que igual ya no podremos planificar todo lo que teníamos con los recursos que estábamos recibiendo. Entonces, es una situación grave, es una situación muy, muy, muy delicada. Y lo más delicado, como le digo, ya estamos febrero y hasta ahora no sabemos cómo presentar nuestros POAs en base a qué cantidad, en base a qué presupuesto se va a manejar en el 2021. Así que aspiramos, quizás ya en el transcurso de estos días puedan hacerlos llegar y nosotros también saber cómo vamos a presentar nuestro plan operativo y durante todo el año 2021. Diríamos que esta semi-paralización de todos estos casos que se han dado, doctor, quizá también es el ambiente político que se vive, porque tampoco con nuevos gobiernos, con nuevas autoridades. Esto se va a paralizar y se va para largo tiempo también. Eso agudiza aún más la crisis, doctor. Lógicamente, lógicamente, ya les digo, el presupuesto general del Estado está afectado, tenemos un déficit y ese déficit seguramente se lo va a trasladar a todos los estamentos, no solamente al estamento deportivo. Esperemos que el nuevo gobierno que ingrese, pues, busque el mecanismo adecuado para poder suplir esas necesidades que todos los organismos del deporte barrial lo tenemos y esperemos y aspiramos que hasta cierto punto, cuando se haga este recorte presupuestario, que seguramente lo van a hacer, no se lo haga por la parte más delgada, o sea, por el deporte barrial, porque muchas veces, ¿quiénes son los afectados? Son las ligas barriales, son los organismos deportivos barriales, para ahí recortar un mayor, el mayor presupuesto. Miren cómo puede ser, yo siempre vivo reclamando esta situación, cómo puede ser que a pesar que antes recibía 4 mil 100 dólares, recibía antes. Han comenzado a hacerse recortes a los presupuestos, recortes a los presupuestos y hoy el promedio que una liga barrial recibe es de 3 mil dólares al año. Entonces, en lugar de avanzar, en lugar de que más bien se incrementen los presupuestos, estos siguen disminuyéndose, estos siguen mermándose y ahora que se presenta esta crisis, ya no sabemos cuánto irá a recibir una liga barrial. ¿Cuánto de los 3 mil cuánto nos bajarán? Igualmente pasa con los, con los organismos, con las matrices en este caso, las federaciones provinciales, la federación nacional. Entonces, no, no, realmente no sabemos. Esperemos que nuestras organizaciones que son tan pequeñas, reciban un presupuesto tan pequeño, esperemos que no entren dentro de ese recorte. Esto ayuda, ¿no? A beneficiar para la organización de la, de la práctica deportiva. Y dentro de todo esto, el campo, doctor, usted que está, y su profesión está al tanto, quisiéramos un poco conocer el, el tema de este virus, de esta nueva cepa, que conocemos, diríamos, no a profundidad, pero de acuerdo a la, a los profesionales del área, que este es un poco más, más puerto, más peligroso. No sé si usted nos pueda transmitir a la gente del, del deporte barrial, sobre todo, un poquito más en profundidad del respecto de esta nueva cepa, y que, pues, tenemos que ser más disciplinados, no sé, más ordenados, y, pues, actuar con prudencia, con responsabilidad y mucha disciplina, mi estimado doctor. Sí, cachito, pues, mire, este virus del SARS-CoV-2, definitivamente este virus, está constantemente mutando, o sea, está constantemente cambiando este virus durante todo el transcurso de esta pandemia, ha estado cambiando constantemente, sino que a veces hay cambios muy importantes y muy, muy agresivos, diríamos, hasta cierto punto, que lo convierten en esta denominada nueva cepa. Es el mismo virus, pero con mayor potencia de contagiosidad, cachito, es decir, que un virus que posiblemente el, el normalito, que podríamos decirlo así, para que de pronto nos entendamos, el que ya estábamos acostumbrados, ese se demoraba de pronto unos cuatro o cinco días en contagiar a las personas, pero hoy, lamentablemente, este virus, este, la versión esta de, del virus, esta cepa que vino de acá de Gran Bretaña, porque hay otra que está también creada en Brasil y otra en Sudáfrica, tenemos tres cepas, entonces, pero la que más estamos preocupados es esta que viene de Gran Bretaña. Realmente esta cepa tiene el poder de contagiarse inmediatamente, es decir, no vamos, no, no podemos esperar el tiempo de que tres, cuatro, cinco días. Es probable que si hoy estoy en contacto con una persona que tiene esa cepa, inmediatamente, en 24 horas, yo ya estoy contagiado. Afortunadamente, afortunadamente, el grado o el nivel de letalidad, es decir, el nivel de que pudiera provocar muerte, no ha variado, es decir, seguimos con ese mismo porcentaje del mismo virus antiguo de que puede afectar o matar. En ese sentido, también, tomar en cuenta que, porque afecta también a jóvenes, a jóvenes, entonces, eso hace que hasta cierto punto no seamos confiados, porque con la cepa antigua con la que nos hemos manejado durante toda esta pandemia, era de conocimiento público que más afectaba a las personas mayores, a las personas de tercera edad, que son las que sucumbían, fallecían y toda la cuestión. Ahora esta nueva cepa realmente afecta a todos por igual, a jóvenes, a niños, a mujeres, adultos mayores y toda la situación. Entonces, eso nos implica hasta cierto punto que nosotros tengamos que cuidarnos mucho más, tengamos que seguir manteniendo esta triada de la vida que todo el mundo lo conoce, la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento social, que es muy importante seguirlo manteniendo. Lamentablemente, y eso tenemos que reconocerlo, parece que la gente, parece que la población no le ha dado la importancia que debe dárselo y se ha relajado totalmente. Usted ha sido testigo, soy testigo yo, de que muchos espacios se producen aglomeraciones. En muchos espacios, parques y todo lo demás, la gente se aglomera, la gente está como que no pasa nada. Con tal de estar puesto su mascarilla, creen que con la mascarilla ya no les va a pasar. Hay que seguirse cuidando porque no quisiéramos que más gente falleciera. Pero miren, de los reportes que nos dan acá en Quito, justamente acá en Quito, el nivel de mortalidad, el porcentaje de mortalidad en estos días, en esta semana que pasó. Y en estos días sabemos que ha aumentado grandemente. Entonces, tenemos que seguirnos cuidando. Esa es la manera en la que se enfrenta, diríamos, o tenemos que asumirla. Y desde luego, pues, la actividad barrial también, justo con todo eso, tenemos que ir actuando en base a eso y con la responsabilidad disciplina del caso. Bueno, hemos hablado en profundidad de aquello y lo más importante es que haya la tranquilidad, lo sepamos manejar correctamente en los diferentes ámbitos y resurgir, resurgir en el momento en que permita esta enfermedad o este virus y, pues, con, digamos, con los aportes de los profesionales podamos salir adelante. En todo caso, doctor, nos queda más que ir conversando con estos aspectos y que las organizaciones como tal se mantengan motivadas y desde las bases, pues, sigan con ese espíritu que en las próximas semanas o meses se pueda regresar a la cancha que se extraña mucho, doctor, ¿ah? Sí, es que achito, creo que a nivel de dirigentes, a nivel de deportistas, creo que extrañamos muchísimo eso. El hecho de compartir, el hecho de jugar, el hecho de confraternizar, que realmente ese es uno de los espíritus del deporte barrial, realmente se ha visto afectado grandemente. Qué ansiedad, qué desesperación por llegar al graderío, estar avivando a nuestro equipo, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros familiares, estar conversando con el compañero dirigente, estar pensando realmente en lo que nosotros como dirigentes siempre aspiramos, como el deporte barrial, un mecanismo de integración familiar, como un mecanismo de que nos permita dar una mejor calidad de vida. A eso hemos aspirado y en eso hemos trabajado, quienes estamos al frente del deporte barrial. Por eso siempre será el mensaje, el pedido a nuestros deportistas, a nuestros dirigentes, que comprendamos y entendamos un poco que solamente vivos vamos a poder regresar a hacer nuestras actividades. Ya en el cementerio no servimos para nada, así que hay que seguirse cuidando. Así es. De nuestra parte, de nuestro agradecimiento a mi estimado doctor por esta referencia y desde luego estaremos informando, comunicando a través de esta programación y este tipo de acercamientos con ustedes de forma virtual hasta el momento en que se pueda nuevamente retornar a las canchas y ser parte de esa alegría que se vive, esa alegría o tristeza que se da en las canchas y que ese es el común de la organización como tal. Así que gracias la atención doctor y pues a seguir con fuerza y luchando porque esto se supere en la parte económica, en la parte social, en la parte deportiva doctor. Un gusto. Gracias Cachito. Yo le agradezco mucho esa entrevista. Igualmente el mensaje de un saludo fraterno a todos nuestros dirigidos, a todos nuestros deportistas, a todos nuestros dirigentes, a la prensa deportiva, a la gente que siempre está hasta cierto punto allegada o es parte del deporte barrial. Mantengamos un poquito de comprensión y sigamos adelante porque vamos a lograrlo cuando ya nos reintegremos a la cancha realmente el reto es muy grande pero sabremos sobreponernos y el deporte barrial estará como siempre en la cima de todo lo que significan los movimientos sociales y deportivos. Muchas gracias y estamos siempre dispuestos a la orden para cualquier conversa. Gracias Cachito. Un espacio para el intercambio de ideas, reflexiones y conceptos del mundo del deporte.